¿Alguna vez has soñado con una persona y al despertar ese sueño ha marcado tu mirada sobre ella? Anoche soñé contigo. De repente la cabeza se me llenó de recuerdos bonitos que no he vivido. Nunca he sentido tanta soledad como hoy al abrir los ojos y darme cuenta de lo triste que puede ser la vida real. El mundo entero cambia cuando no estás bien. ¡Gracias!